Tengo un amigo pequeño Que vienen las tardes hasta mi jardín Para que yo sepa el cuento del último sueño Que tuvo al dormir Y es poco el tiempo que tengo Para hacerme dueño de un sueño infantil Pero mi amigo pequeño Quiere sonreír Para mi amigo pequeño Resulta importante Venir hasta aquí Porque tal vez en su casa se aburre Le pasa lo mismo que a mí Por eso si el tiempo pasa Me voy a su casa Si el no viene a mí Porque mi amigo pequeño Se siente feliz Tengo un amigo pequeño Que vienen las tardes hasta mi jardín Para contarme la última mala palabra Que ha oído decir Yo me contengo la risa Regaño su prisa Por eso si el no viene a mí No anuncia Que llega la hora de comer Mi amigo pequeño Mi amigo se pone triste Se acabó su juego Se acabó su juego Lo siento por él Por eso si el no viene a mí Y por mí Tengo un amigo pequeño Que cuando me voy Se pone a llorar Minio pequeño Y por eso si el no viene a mí Más que te Waltz Te amo En total A besar Toda ¡Entro Gracias.